Sin accesibilidad no hay derechos Hey, como sin accesibilidad no hay derechos, ¿nos vamos a quedar con los brazos cruzados? No, vamos a trabajar, debemos ser activos, pero ¿cómo? Identifica en tu territorio entidades que no son accesibles, aquellas que, por ejemplo, no tienen lengua de señas en sus pantallas informativas, no cuentan con el servicio de interpretación en sus instalaciones, sus funcionarios no ofrecen una atención pertinente para las personas sordas impidiendo la accesibilidad. Puedes hacerlas visibles enviándonos un video aquí, para así tener una lista de esas 100 entidades no accesibles. Por otro lado, queremos reconocer entidades accesibles que tienen atención adecuada a las personas sordas, que cuentan con información en lengua de señas en sus pantallas o tienen servicio de interpretación, lo cual garantiza la tranquilidad de las personas sordas en sus instalaciones. Envíanos tu video para saber cuáles son esas entidades y así tener un listado de 100 entidades accesibles. Nos pueden enviar videos de diferentes partes del país. Pongámonos la camiseta de la incidencia. Sin accesibilidad no hay derechos. Hay que incidir. Sí se puede. ¡Vamos! Sin accesibilidad no hay derechos. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina